Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata A las tres, las quiero mucho, porque son la crema y nada Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte de darme el ala, me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve, decirle buena es muy poco Marí, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, caigo en mis venas, esa sí me vuelve loco Y como dijo el camello